El cielo, con los colos al mar, con los colos al mar Y en el camino se acercó, las ganas más que veros con el fin Y en el camino se acercó, me encontró con el herido del cielo Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino se acercó, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino, ya no me ha tirado a lo que ha sido Y en el camino, ya no me ha tirado a lo que ha sido